Ahora vamos, mira el tiempo detrás de Raúl. Es Mariano Roque Alonso esto. Mariano Roque Alonso. Hola Raúl, y cayó aparentemente el viento, porque fíjate cómo... Ya le está costando a nuestro compañero. Raúl, ¿qué tal por ahí el ambiente? Y Pelluma. ¿Qué tal? Y ahora justo vino un ventarrón, está trayendo mucha arena. Y eso fue lo que me dificultó en este caso poder mirar bien. Bueno, y fíjense ahí, antes de entrar nada más, cómo está viniendo este viento fuerte, mejor dicho, las ramas, cómo se están moviendo. Y esto que vamos a mostrar no es a consecuencia ya de este viento, sino que a consecuencia de un camión de gran porte que vino y derribó parte de lo que es un medidor de esta vivienda. ¿Cómo fue que sucedió? Ya nos va a contar acá Javier Florentín, quien es el afectado. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Bueno, primero agradecer al canal, ¿verdad? Por hacerse eco de este caso, ¿verdad? Que ocurrió entre los tantos que debe haber también, ¿verdad? Y les relato un poquito, ¿verdad? Ayer en horas de la tarde, aproximadamente las 15.30, un camión de gran porte, ¿verdad? Llámese tractocamión. Digamos, pasó por esta calle y arrancó, digamos, atropelló el cable de la ANDE. El cable que es de la bajada, digamos, el preensamblado. ¿Qué estamos viendo ahora? El que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ocurre de la siguiente manera. El chofer primero revisa si va a poder pasar, ¿sí? Eso ya me di cuenta después de ver la cámara. Digamos, en el momento no me di cuenta de eso. El chofer dice que atropelló por accidente. Pero al ver la cámara me doy cuenta que él ya revisó si podía pasar, si podía cruzar. Y igual, digamos, viendo que no podía cruzar, él igual atropelló, digamos. Avanzó, arrancó, estiró el cable y arrancó la columna, ustedes están viendo ahora en pantalla, de la pared del pilar. Arrancó completo esto y totalmente energizado. Eso pudo haber causado un accidente grave que, gracias a Dios, no ocurrió. Un accidente grave de electrocución o un incendio mayor en la vivienda, ¿verdad? Pero lo peor de este caso es que a primera el chofer no se hizo cargo, no vino a preguntar qué necesitaba la familia, si algo le pasó a alguien, si hubo pérdida, aparte de los daños que ya están viendo, de electrodomésticos, algo así. No, él se bajó, revisó su vehículo, sacó el cable y avanzó en el surtidor de la esquina para cargar combustible. Es ahí donde yo posteriormente le encuentro y empezamos a dialogar. Posteriormente me comunica con el dueño, aparentemente, de la empresa, ¿verdad? Donde hoy averiguamos, la empresa es TEXA, T-E-P-S-A, TEXA. El propietario es el señor Roger Codas, ¿verdad? Ya estamos en comunicación, ya tenemos un abogado que está intermediando este caso, ¿verdad? De hecho, ellos no se presentaron aún para cubrir ningún gasto de... Solamente un gasto precario de conexión otra vez eléctrica, como ustedes vieron en pantalla, ¿verdad? Nada más, hoy con la tormenta, ahora está empezando, no sabemos qué nos espera, ¿verdad? Lo único que queremos con esto es, o uno de los temas es que esto sea cubierto 100% por esta empresa, ¿verdad? Que aparentemente es un grupo empresarial que tiene dos empresas, TEXA y RRC Internacional, que son empresas de transporte internacional. Imagínense ustedes si con esa responsabilidad están circulando por las calles, no sé, las empresas que tienen contrato con ellos, no quiero ver, ¿verdad? Ahora, vos lo que pedí es que te reponga nuevamente esto, que te ponga bien. Por supuesto, 100% debe cubrir los gastos. Es lo que me dice en primera instancia, paga vos, después te cubre el seguro. Pero, sorpresa, averiguamos que no tiene cobertura dentro del territorio nacional el seguro, solamente a nivel internacional. Aparentemente no hay obligación, pero debería haber responsabilidad social, ¿verdad? No puede andar campantemente circulando por las calles con impunidad, ¿verdad? Porque de repente puede atropellar un hogar, puede causar un accidente mayor, etcétera, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Javier Florentín, que queremos hablar un poco más con él, pero ya se vino la lluvia con todo. Este es el lugar donde ocurrió la calle Picuiva, cerca de la Traschaco, derribó parte de un cableado y de esa manera la pared donde se encontraba el medidor. Resguárdate nomás, Raúl. Ya tenemos datos suficientes, no te preocupes, así que resguárdense ustedes, porque fuerte está lloviendo. Sí, 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 metete el móvil. No, entrate el móvil. En serio, tranqui, nosotros acá terminamos de comentar con Aníbal. Bueno, ahí está lo que quedó. Con un metito de reporte. Sí. Bueno, la denuncia hecha entonces de un conductor de un camión de gran porte. Sí, que chocó contra la pura y una vivienda. ¿De la ley de Nibotaví se fue?